Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de LGS3D. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas probablemente más frustrantes de la impresión 3D que tienen que ver con los atascos. Cuando estamos imprimiendo algo y el material no está saliendo como corresponde por la boquilla de la máquina bueno, vamos a ver qué son las cosas que tenemos que revisar, cuáles son las posibles soluciones y sobre todo cuáles son las posibles causas para que puedan evitar este tipo de problemas que sin duda son, bueno, uno de los más complicados de resolver pero van a ver que entendiendo exactamente a qué se deben van a poder ir al hueso, arreglarlo rápidamente y seguir imprimiendo. Así que quédense en este video, así aprenden un montón acerca de los atascos en impresión 3D. Bueno, vamos a arrancar por las causas, entonces, qué es lo que puede causar que el filamento se nos atasque en la impresora 3D y una de las principales causas de atascos puede ser la temperatura. La temperatura, bueno, ya saben, cada material que se imprime en 3D, estamos hablando de tecnología FDM, estamos hablando de impresoras de filamento, pero cada tipo de material y de hecho cada marca de material y cada variante incluso tiene una temperatura recomendada, tiene un rango de trabajo que hay que tratar de respetar, hay que seguir las recomendaciones siempre del fabricante y si nosotros estamos errando a la temperatura, si nosotros estamos imprimiendo demasiado bajo o demasiado alto, en ambos casos podemos llegar a tener problemas de extrusión. Vamos al primer caso de todos, supongamos que nosotros estamos imprimiendo con temperatura demasiado baja para el material que estamos queriendo, bueno, imprimir. Lo que va a suceder es que básicamente el material no va a lograr tener la consistencia fluida que necesita, por lo tanto no va a llegar a derretirse como esperamos que suceda y eso sin dudas va a llevar a un atasco, es como intentar imprimir en frío. Y ojo, muchas veces la máquina no tiene ningún tipo de problema, es decir, no tiene ningún tipo de error por estar imprimiendo en frío, porque la máquina en sí muchas veces ni siquiera sabe cuál es el material que nosotros tenemos colocado, solamente va a seguir el G-Code que nosotros armamos en Cura o en cualquier slicer y que le dice a la máquina vos tenés que imprimir a tal temperatura. Pero si estamos trabajando con algún material como por ejemplo PETG, como por ejemplo ABS, pero estamos queriendo imprimirlo a temperatura de PLA porque nos quedó la configuración mal hecha en el slicer, la verdad es que la máquina en ningún momento sabe cuál es el filamento que tiene colocado, no va a tirar obviamente ningún tipo de error y sin duda vamos a estar errándole por unos 40 grados aproximadamente a la temperatura óptima de trabajo del material. Por lo cual es muy importante siempre chequear que esté todo bien configurado respecto a las temperaturas, que estemos dentro del rango imprimible del material y después, bueno, esto ya lo hemos hablado un montón de veces, hacer torres de temperatura para llegar a la temperatura exacta, perfecta, donde encontramos la mejor terminación y demás, es algo recomendable. Pero nunca se queden cortos de temperatura porque el material no se funde y ahí es donde van a empezar los atascos. Por otro lado, si nosotros llegamos a estar imprimiendo pasados de temperatura, es decir, vamos al otro caso, estamos queriendo imprimir por ejemplo PLA, pero estamos muy pasados de temperatura, estamos en 240, 250 grados, lo que va a suceder es que toda esa temperatura que se genera en el bloque, es decir, en el hotend de la máquina, va a empezar a trepar por el filamento. El filamento, por ejemplo, PLA se ve muy afectado por las altas temperaturas y eso va a hacer que el material tome una consistencia muy líquida, muy viscosa y en lugares donde el filamento tiene que estar sólido. Esto es el famoso heat creep, que es básicamente cuando el filamento comienza a derretirse en la parte alta de lo que sería el hotend de la máquina. Eso genera un engrosamiento en el filamento, eso genera un empastamiento y eso básicamente hace que cuando el extrusor está intentando empujar y que el filamento salga por la boquilla, no puede hacerlo porque no puede vencer todo ese rozamiento que se generó en la parte interna del hotend. Así que, temperatura baja y temperatura alta, si estamos en algunos de esos dos extremos y no estamos pegándole exactamente a la temperatura a la que el filamento se tiene que imprimir, es muy probable que tengamos problemas de extrusión. Otra posible causa de atascos en nuestra impresión 3D es algún problema en el nozzle, en la boquilla, en el pico de la máquina. O sea, si tenemos la boquilla obstruida, claramente el filamento no va a salir como corresponde y la mayoría de las veces esto se debe a estar cambiando constantemente de material. Por ejemplo, si nosotros venimos trabajando con un material de alta temperatura, supongamos que estamos imprimiendo ABS, es un material que se imprime entre 240 a 250 grados y de repente terminamos la impresión en ABS, sale todo fantástico, retiramos ese material, ponemos un PLA y queremos largar a imprimir en PLA. La boquilla va a seguir teniendo restos de ABS que cuando nosotros querramos imprimir a 190, 200, 210 grados de PLA, no van a llegar a derretirse como corresponde y eso va a ir generando un residuo interno en el nozzle que a la larga va a terminar de obstruirlo, va a terminar de taparlo. Puede ser una obstrucción total, es decir, que el filamento ya directamente no sale o puede llegar a ser incluso una obstrucción parcial, que el filamento en realidad sí sale, pero en menor cantidad de la que debería salir. O sea, para esto la recomendación en realidad es la siguiente, tengan siempre en cuenta que cuando ustedes generan un cambio entre un material y otro tienen que hacer una purga, pero a la temperatura del material de mayor punto de fusión. De esta forma ustedes se aseguran de estar eliminando por completo todos los residuos que van quedando y de todas formas, sépanlo, cuando ustedes cambian mucho de material de PLA, PETG, ABS, nylon, vuelven a PLA y están constantemente haciendo esto, hay residuos que inevitablemente van a ir quedando adentro de la boquilla, que inevitablemente van a ir quedando adentro del nozzle y que muchas veces lo más sano, lo más fácil y lo que menos dolor de cabeza les va a dar es directamente cambiar la boquilla. Cambiar la boquilla y se terminó. La boquilla también es algo que se desgasta muchas veces, hay materiales que son abrasivos, hay algunos filamentos que son abrasivos, sobre todo los que tienen carga como glitter, los que tienen carga como madera, los que son tipo piedra, los que brillan en la oscuridad. Esos filamentos tienen cargas abrasivas que hacen que el nozzle, que generalmente es de bronce, dure mucho menos que si trabajamos con algún material directamente puro y común, como PLA simplemente o PETG o ABS. Así que también tengan eso en cuenta, esa carga abrasiva muchas veces se acumula también como un residuo en el nozzle y no solo eso, sino que también el diámetro de la boquilla se va a ir agrandando, por lo cual técnicamente vamos a estar teniendo problemas de extrusión. No es un atasco, pero es un problema de extrusión también cuando estamos extruyendo demasiado material, más del que estamos realmente queriendo depositar. Así que nozzle es parte del mantenimiento básico de la máquina, ténganlo en cuenta, es algo que siempre tienen que tener un par de repuesto a mano y cuando están renegando con eso, bueno, se cambia, generalmente es lo más fácil, es lo más sano para la salud mental. Bueno, ahora vamos a hablar de la velocidad. La velocidad de impresión es un parámetro clave que básicamente va a dictaminar cuánto va a tardar nuestra impresión, pero también va a dictaminar qué calidad va a tener la impresión que nosotros estamos haciendo. Cuando tenemos varios videos al respecto, pueden ir a chequearlos, sacamos un montón de conclusiones en otras ocasiones respecto a lo que es calidad versus velocidad de impresión, pero básicamente cuanto más rápido podamos imprimir sin perder calidad, mejor, vamos a obtener impresiones en el menor tiempo posible. ¿Qué sucede con las impresoras 3D modernas? Muchas veces la mecánica de las máquinas, la cinemática, la estructura, toda la parte que tiene que ver con los movimientos de la cama, del cabezal, acompañan muy bien a las altas velocidades, o sea, responden muy bien a altas velocidades, el equipo logra tener una fluidez, logra tener mucha precisión, incluso trabajando a altas velocidades, pero no nos tenemos que olvidar de un aspecto importantísimo de la impresión 3D, que es la química. Es decir, además de estar moviendo un cabezal a alta velocidad, la máquina tiene que estar a su vez depositando material de forma precisa, controlada, y para poder depositar ese material de forma precisa y controlada, la máquina lo tiene que poder derretir. O sea, que cuanto más rápido se nos mueva el cabezal de la máquina, más rápido va a tener que avanzar el extrusor, más rápido va a tener que derretir el material de la máquina, y ahí es donde nos podemos llegar a encontrar con alguna limitación en nuestro equipo, y es una limitación térmica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque puede ser que la máquina acompañe muy bien en los movimientos mecánicos, porque tiene una estructura increíblemente sólida y robusta, pero que el hotend, por ejemplo, del equipo, sobre todo la parte del bloque, que es donde se fusiona el material, donde se funde, no esté preparado para manejar semejante flujo de calor, para manejar semejante flujo de material. Esto es algo que es muy común de ver cuando uno pasa a un nozzle de diámetro mayor, a lo que viene estándar. Si uno tiene un nozzle más grande, la cantidad de material que sale, por cada milímetro de avance, digamos, es mayor, por lo tanto necesitamos entregarle mucho mayor cantidad de calor al filamento, para poder derretirlo. Si nosotros no cambiamos el nozzle de la máquina, simplemente seguimos trabajando con el mismo nozzle estándar, pero aumentamos la velocidad, pasa lo mismo, el flujo de calor que le tenemos que entregar al filamento es mucho mayor y puede ser que la resistencia que nosotros tenemos en el hotend, el calentador, no alcance, no esté respondiendo como corresponde y el material simplemente no llega a adquirir la temperatura necesaria como para poder fluir. Por lo tanto, terminan sucediendo justamente los atascos. Una recomendación que les puedo dar al respecto, si buscan una máquina que pueda imprimir a muy alta velocidad respecto a lo que tiene que ver con la entrega de calor, son los equipos que tienen hotend tipo volcano. Los equipos con hotend tipo volcano tienen una resistencia, un calentador, que no está transversal al flujo de material, sino que está longitudinal, por lo tanto tiene muchísimo más tiempo de permanencia de calentamiento con el plástico y por ende permiten adquirir velocidades de extrusión mucho más rápidas que un bloque MK8 convencional. Siempre que, obviamente, la parte mecánica de la máquina acompañe, porque por más que tengamos un hotend y un extrusor que pueden imprimir y fundir y escupir plástico, por decirlo de alguna manera, súper rápido, si la parte mecánica de la máquina no acompaña, ya no vamos a tener problemas de extrusión, pero vamos a tener problemas de desfasajes o de pérdida de pasos o de calentamiento de los motores, etc. Pero, ojo, cuando tengan problemas de atascos, tienen que revisar siempre la velocidad, es uno de los factores más importantes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que podemos estar teniendo un problema mecánico en la máquina. Y, generalmente, si hablamos de problemas de atascos, vamos a querer ir a chequear directamente todo lo que tiene que ver con la parte de extrusión. O sea, el extrusor, propiamente dicho, es un dispositivo mecánico que, generalmente, tiene algún tipo de regulación, es decir, alguna perilla, alguna palanquita, un tornillo que ajuste un resorte. Eso tiene que estar en un punto justo. Si está demasiado flojo, el filamento no va a ser traccionado como corresponde. Y, si está demasiado apretado, el filamento se va a comer, por decirlo de alguna manera, con la polea dentada que tiene, que lo traccione y que lo empuja. Por lo cual, es muy probable que incluso termine quieto en su lugar sin poder avanzar. O sea, chequear la tensión del extrusor es algo importante cuando tenemos problemas justamente de atascos, porque nos va a permitir saber si estamos bien, si estamos mal. Incluso podemos llegar a detectar alguna rotura en alguna parte del extrusor. Por ejemplo, la palanca que le genera justamente esa tensión. Bueno, problemas mecánicos, hablando de extrusión, generalmente van a querer ir a ver el tema del extrusor, que es el elemento principal que se encarga de que el filamento salga de la boquilla. Pero también pueden llegar a querer revisar la parte del hotend. Pero eso lo vamos a dejar ahora para más adelante, cuando hablemos de algunas recomendaciones y algunas cosas que tienen que revisar para poder solucionar los problemas. Y por último, dentro de las posibles causas de los atascos, vamos a mencionar dos que son bastante fáciles de comprender y bastante intuitivas. Una tiene que ver con la calidad del filamento. Siempre asegurarse de utilizar filamento de calidad, filamento bueno. En el EGS les vamos a poder recomendar cuáles son las marcas de filamento que deben utilizar. De hecho, los filamentos que nosotros tenemos a la venta son filamentos que testeamos, usamos y recomendamos sin ningún tipo de inconveniente. Pero quizá existen algunas marcas de filamento no tan conocidas, que pueden llegar a resultar tentadoras por algún motivo, probablemente económico. Pero si es filamento de mala calidad, la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer. Eso puede generar un atasco tranquilamente. Y por otro lado, como resumen, todas las configuraciones del slicer, todas las configuraciones de impresión en el software de impresión 3D, revisarlas. Ya hemos hablado de velocidades, hemos hablado de temperaturas. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta, chequear muy bien el software antes de imprimir. Y sobre todo, si durante la impresión encontramos estos problemas de atasco. Pero estas fueron algunas de las posibles causas. Ahora vamos a pasar a ver algunas soluciones que yo les aseguro, si revisan absolutamente todo esto, la máquina no va a tener más problemas de atasco o por lo menos se los van a ahorrar por un buen tiempo. Cuando tengo un problema de atasco en mi impresora 3D, la verdad es que lo primero de todo lo que yo voy a ir a chequear es el tema de las configuraciones. Ver que no le ha hallado las temperaturas, ver que no le ha hallado en las velocidades, ver que no le ha hallado en la definición del diámetro del nozzle. Bueno, toda la definición en cura y toda la parametrización de la impresión 3D en cura es lo primero que ustedes tienen que chequear. Bueno, una vez que descartaron eso, que son apenas unos minutos, la principal causa de atascos suele estar en la zona del hotend. Si ya hablábamos que quizá el extrusor puede llegar a estar teniendo algún problema de tensión, puede llegar a ser algo que quieren ir a chequear antes de pasar al hotend porque es rápido, pero la mayoría de las veces la tensión del extrusor, si ustedes ya vienen imprimiendo bien, no es algo que se desajuste solo y de la nada o es muy raro. Por lo cual, mi consejo es vayan a chequear la zona del hotend del equipo. El hotend del equipo es donde se fusiona, donde se funde el filamento, es donde se le entrega calor y la mayoría de las máquinas tiene un componente en el hotend que es muy sensible a la temperatura, por más que parezca contraintuitivo, que es un tubo de teflón, un tubo PTFE, que suele ser parte de la guía de filamento que tiene la máquina desde que ingresa al hotend hasta que sale por la boquilla. La mayoría de las máquinas tienen un teflón interno en el hotend. Ese teflón, si bien es un material que está preparado para resistir altas temperaturas, con el tiempo se degrada, con el tiempo se va a gastar, con el tiempo se va a ir quemando, por más que estemos debajo de la temperatura recomendada. Este proceso de quemado del teflón se va a ver bastante acelerado si nosotros imprimimos materiales de alta temperatura, con materiales como PLA que son de baja temperatura, dura mucho más que si imprimimos, por ejemplo, ABS en la misma máquina. Pero yo, sinceramente, cuando ustedes tengan un problema atasco, lo primero que revisaría, fuera de lo obvio que es la configuración y chequear que el extrusor esté funcionando bien, es el tema del hotend, puntualmente el teflón. Si el teflón se quema, generalmente se le hace como un hueco, un agujero, que es un lugar por el cual el filamento se puede escapar y eso ya hace que no fluya de manera lineal y sí o sí termina significando problemas de extrusión. No necesariamente significa que no sale nada de plástico, pero sí muchas veces pasa que la extrusión sale muy débil, la pieza termina quedando porosa, termina quedando frágil y es porque del 100% del material que tendría que haber salido y haberse depositado, no sale todo, hay una parte que se va perdiendo por algún lado. También puede pasar que hayan hecho mantenimiento y armado mal el hotend. El hotend siempre tiene un orden de armado para asegurarnos el sellado de todos los componentes y que el filamento no se pueda escapar por ningún lado. Y si, por ejemplo, el nozzle de la máquina no queda haciendo contacto con el barrel, el filamento se va a terminar escapando por ahí, va a salir por arriba del bloque y vamos a encontrar una chorreada de material por todos lados que claramente el material que no está saliendo por el pico es un material que se está extruyendo mal, que no está depositándose correctamente por donde tiene que salir, que es por el nozzle. Así que revisen el teflón, revisen el tema del nozzle y una recomendación que les doy, el teflón si bien se degrada claramente de forma normal y natural durante las impresiones, una cosa que acelera muchísimo esa degradación es el tema de la refrigeración del hotend. Nosotros ya hemos visto varias veces que el hotend de todas las impresoras 3D tiene un ventilador que le apunta y le pega a un disipador de aluminio para justamente evitar que el calor llegue a la zona donde se encuentra ese teflón. Si el ventilador de nuestro hotend se encuentra funcionando mal o directamente está clavado o está sucio y está girando a baja velocidad, en cualquiera de esos casos, la disipación en la zona del hotend no va a ser buena y eso va a terminar en un quemado acelerado de nuestro teflón. Teflón va a terminar siendo heat creep, que como dijimos antes es cuando la temperatura termina ascendiendo demasiado en la zona del hotend y eso lleva a atascos. Así que revisar principalmente extrusor y sobre todo el hotend, el barrel y en el caso de que sea una máquina que tiene teflón, revisar el teflón. Es muy probable que si tenemos problemas de atascos y cambiamos el nozzle y no pasa nada y revisamos las configuraciones y no pasa nada, tengamos que cambiar el tramo de teflón. En algunas máquinas, como las Ender, ese teflón viene todo entero desde el extrusor porque es el tipo de extrusor Bowden que tiene, que es completamente pasantes y hay otras máquinas como las Artillery, todas, que simplemente tienen un tramito de teflón adentro que es apenas unos centímetros que tenemos que cambiar. Cada máquina tiene su procedimiento para cambiarlo, pero problemas de atasco, yo directamente voy al hueso, desarmo, reviso eso y una vez que se familiaricen van a ver que es un proceso que lo hacen en apenas unos minutos y les va a dar muchísima seguridad de poder largar una nueva impresión y asegurarse de que no van a tener más problemas de atascos. Bueno, si les gustó este video, si aprendieron a resolver o por lo menos a diagnosticar problemas de atascos, denle like, suscríbanse, activen la campanita así reciben todas las notificaciones del contenido que vamos subiendo. Recuerden que somos LGC3D, estamos en la ciudad de Rosario, en Córdoba 3479, para el que se quiera acercar a ver los equipos, los filamentos, todo lo que tenemos para ofrecerles, son bienvenidos, estamos disponibles para cualquier cosa que puedan necesitar respecto a estas tecnologías maravillosas de impresión 3D. Y bueno, nada más que decir, a resolver los problemas de atascos si llegaron acá por eso o a irse con un poco más de conocimiento sobre impresión 3D si es que entraron al video de curiosidad y nos vamos a encontrar entonces en el próximo video. Un abrazo grande.